¿Cómo estamos mi gente? ¿Qué tal? ¡Bienvenidísimos! Otro día más Hoy a las 3 y 9 de la tarde Jueves 5 de agosto de 2021 Día 5 El mes de agosto parece ser que ni ha llegado Pero lo que sí ha llegado es esta tormenta de facha ¡Bua! Y con el paso del tiempo cada vez estoy más bueno Así que qué menos que cada día Añadir un minuto a ese contador ¿Cómo estáis? Una hora menos en Canarias, gracias Castrelas Más sexy, Mario Casas Bebé, ¿quieres que te lleve a 3 metros sobre el cielo? Oye, fea ¡Fea! Me está picando otra vez la curiosidad de volver a las entrevistas Es más, os he preguntado por Twitter ¿Quién os gustaría que entrevistase? Sí que es verdad que ya he entrevistado mucha gente del Panorama y tal ¡Hostia! No me han robado ningún viaje por el mundo y me tienen que robar en España Forzaron la cerradura de mi furgo en Ibiza Mientras me bañaba en el mar, a plena luz del día Portátil disco duro con vídeos ¡Hostia! Lethal Crisis, brother No jodas Hostia, hermano Este tío ha estado en los lados más peligrosos del planeta Tierra Y va y te roban en Ibiza, brother Es que qué asco de España, tío O sea, este man ha estado en sitios de Sierra Leona Y esa zona de conflictivas donde se están matando a puro plomo Ha estado en Latam, en sitios súper peligrosos, en la China, en no sé qué En sitios donde te matan, ¿eh? Te pelan a la mínima Y va y te roban en Ibiza, brother ¡Qué cojones! Bro, que de verdad, no me quiero reír ni nada, pero Me parece tan surrealista, bro Además Lethal Crisis que es un crack La putada es que la hayan robado No es el mero hecho de que la hayan robado Los vídeos, brother Los vídeos Lo voy a hacer público Lo voy a tuitar ahora mismo Me decís mucho que entrevisten a exigece de México Por mi parte, hay dos en especial que me gustaría entrevistar ¿Quién es? Esquiper y Gonzo Pum, pum, pum Ya lo acabo de tuitear Denle amor, chavales Háganlo llegar Y veremos si volvemos a las entrevistas full de mango ¿Por qué no? Ya lo entrevisté Lo entrevisté de aquella manera Porque la conexión era un poco XC Confirmado, Tepito es más seguro Que Ibiza Hijos de puta En fin Y de Españita, tío, el Zasco si fuera más propenso a entrevista Ya lo hubiese entrevistado De Argentina El MP ya lo entrevistamos Tendría que ver, tendría que hacer como A Skill me gustaría mucho A Skill me gustaría mucho A ver si me pueden conseguir los causas Una entrevista con Skill, me molaría Con Jace no he tenido una entrevista Pero he tenido un debate que lo ve incluso hasta más Interesante Sí, a mí de Perú personalmente Skill, la verdad, me gustaría mucho Me gustaría mucho Me cago en mi puta madre, brother ¡Qué asco! Hostia El agüita estaba sucia Es que, bro No era agua Era puta gaseosa, hermano Que mi tío, el José No le da la cabeza Y mete la gaseosa En lugares recónditos Tío, es gaseosa, hermano ¡Qué asco! Además ya no tomo No tomo azúcar, tío Y eso me ha sabido A yo que sé ¡Buah! Colorado, ¿ya viste que la sub en España Va a costar 4 euros? Sí, la verdad Que agradecido con el de arriba Por ahorrarme un euro En cada sub, ya ves tú Me voy a seguir suscribiendo a la misma gente Si le hubiesen bajado a 3 pavos Pues tira que va Ya me lo pienso Pero Valiendo 4 pavos Ahorrarme un euro me la suda ¿Sabes? No sé, al menos a mí Yo qué sé ¡Vamos, galera! ¡Ah! 5 colorados 6 colorados 7 colorados 8 colorados 9 colorados 7 8 9 10 11 14 12 15 16 17 ¡Aaaay! Todos ¡Todos! 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 Brutal Es como el ritual Ya es el ritual Es el puto ritual Y si abro cada parte es en un parque Me estoy tirando un free de improvisado De improviso entre las pistas o entre las vistas Siempre el Quesada te entrevista Hoy no hay clips, pero seguro que es el mejor periodista Leónidas en Esparta con hamburguesas Pero mejor que baje la mano como el César Hacer la marcha atrás cada dos segundos Pero te secundo, entonces, ¿por qué no paras? Acabas difunto No estoy en Sumeria, si parto tablas No soy Salazar, pero me habla a la parque Estoy con el apellido en el tatami Escuchando Don Omar Por eso yo jamás fallé Has visto, eres el pere socio Sucio, Suez, Nas y yo me sacio Hablas con lana roja de hispana Es normal, eres el hombre de la semana Normal, no para na Estoy en un Ferrari o en el tatami Montado en un Bugatti yendo a dos dos mil Estoy en la city con Wismichu Con fatcas de fondo sonando in situ Lo hago de un modo tosco o gordo Llámame y ponme el formol Ahora mismo subo como hace el Naim Estoy en la city y a mi print Fumando uno de Kifi Yendo pa' los paquis Space Amu in the fucking ring Si suena a la par, pues me van a llamar Seguro para un fiturín Sueno fenomenal como el chocas Estoy más pegado que toda España Y es patraña lo que sueltan por la boca Mi muletilla no es el tatami Simplemente es que Sweet Pain lo emplea en cada free Yo lo voy a hacer como Kendrick Lamar en el ring Has visto ya, tiro las fileras Yo soy underground, aunque tú no lo quieras Visito Andorra, pero me quedo en España La represento entera, aunque seáis unas arañas De seis, ocho patas, te pongo a cuatro Me representa la música de Altozano Vas por lo alto, insano Sufro de diabetes, tete Pero a veces te lo hago y so facto Voy demorado, más bien estoy demorado Con el morad me he juntado Espectacular el freestyle improvisado Que se dan un buen día Que se dan un buen día Ya Que se dan un buen día Te sacan melodía Con la melody pues me la comía Blon está enfermo Enfermo está el blon Toma un paracetamol para que sepas hoy día El rey de ayer es una locura Y todo se cura Solo en una improvisación No soy la Melo Ball, pero el Ball la Melo No vaya a ser que se quede pentacampeón En chupar bolas Hay otras rolas que me molan Pero paso de esas zorras Hago grafitis por mi zona Me representa Murcia, Madrid y también Barcelona Estoy en el TikTok con los del hip hop Si lo hago le meto un featuring a día de hoy El Taz se representa normal Las skills Porque lo hace de un modo fenomenal La cultura es dura y perdura como en Coquimbo Voy para el Walpen y seguro me folla más de una Vuelvo siempre a las de atrás mi pana No se me olvida Normal, represento toda la comuna En Arequipa o en Iquitos Con el Yagami haciendo un feturi Que suena exquisito A tu ex la marchitó El paso del tiempo Y el tiempo pasó Así que se quedó en una opción Es decir, la melancolía siempre viene Yo soy el fisco Confisco el ADN Cuanta sangre O un Telepizza Tú trabajas dentro de las pistas Paso de Fujimori Mejor me morí ayer Y a día de hoy resucité Como el Jesús en la cruz No voy a la Red Bull Ni aunque me paguen dos mil Siempre me ponéis la vellido En todos los fris Joder Déjenla en paz No vaya a ser Que nazca en las líneas Y las líneas las esnifaré El comunismo es el consumismo A día de hoy No doy Danone Tengo el don de dar opción ¿Qué cojones esa palabra? Para Tiguancuaro Le pongo en cueros Luego yo recuerdo Que soy otro cuerdo Dentro de las cuerdas Tocando cuerdas vocales Nego No es el belutongo Hace tongos bellos El psoe jamás lo voto En mi vida Normal Mi vida está confiscada En la coartada Le doy Demasiadas cosas A día de hoy Quiero el bazo de leche Como Javi Oliveira en el convoy No voto a Mariano Rajoy Pero Mariano Rajoy Me vota Porque soy devoto ¿No? Ok Pásalo En los macarrones Me ponéis demasiadas palabras random En todas las canciones No soy carbón Ni diamante Soy un cabrón Que lo hace al instante No hay opción Soy malísimo Pues tírate a un easy mode No te veo el nombre Normal Eres otro perdedor No te metas con el chat Cuando me están dando palabras Métete conmigo Ya verás que el culo te lo parta Deja que el culo te lo abra No me da En la andrómeda Noname Eres otro que no tiene nombre No pasas ni por nombre Hombre El apellido que tú tienes No respondes La quijada te la parto El quesada siempre Representando La zona isofacto El solomeo paredes Otras paredes meas Otros paredes Otros bares Que haces amnea Eres un cierre a bares Por los barres de la zona No sé si barres O eres otro barrio Más bien Barres el barrio Estoy haciéndolo Sueno y fuerte Como el adamantium Me susto Zil Con Messi Haciéndolo con un fusil O un catequesis Le di un cate a la tesis Y ahora el edificio Se rompió por los cimientos No sé si conocí y miento ¿Ha visto los calambures? No te calas en los ataúdes Pero vas Segura uno Ahí acabarán En cenizas o pólvora Ponme un poco más de gas Voy a meter el nitro Y no es el de Chile Tampoco es el moderador Que se vaya al cine Le pago una entrada Pa' que no vea mi streaming Soy el mejor de los streaming Aunque no los reconocí El menor es el mayor de los tongados En Toledo está el torpedo Soy mecánico cuántico Hago retruécanos Pero tu test ya no Así que estoy con el cano Guas Dámelo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!